Muy buenas chicas y chicos, soy Jotami y bienvenidos a Flight Simulator 2020 Hoy estamos aquí con el Airbus 320 para hacer un vuelo muy bueno Desde Valencia a Alicante, no es un vuelo extremadamente largo, pero es un vuelo muy, muy bonito Chicos, estamos con la skin de Iberia, una pasada poder ver así el Airbus con esta skin Está súper, súper chulo Bueno, vamos a proceder a arrancar el avión lo más rápido posible Para empezar el vuelo, pues, de manera inmediata, vamos a decir Vamos a irle dando la arranca a la APU Y voy a activar las bombas Bien, vamos a hacer una cosita, vamos a encender el beacon Voy a subir un poquito aquí Y lo que vamos a hacer a continuación es empezar a hablar con torre Vale, 123, 575 Solicitar autorización para IFR Valencia, entrega de entrega de ALC-3-16-3-1-3, listo para copiar la declaración de IFR a Alicante Vale, le confirmamos ALC-3-16-3-1-3, cleared to Alicante Airport as filed Take off runway 1-2 climb and maintain 12,000 feet Departure on 119 decimal 4-5 squawk 1-6-0-2 Vale, chicos, voy a arrancar el motor Automáticamente, ¿por qué lo hago ahora mismo el arranque? Pues muy sencillo, chicos, porque estoy donde se supone que está el combustible De hecho, está un poco bugueado el combustible Con el avión Porque me ponía que en este aeropuerto no hay puertas Pero sí que las hay, están allí al fondo Bueno, pues básicamente Ya hemos hablado Necesito Sintonizar con 121, sí 121-8-5-875 Sí, porque necesito lo que es decir, solicitar el rodaje Valencia Ground, ALC-3-16-3-1-3, with whiskey ready to taxi IFR A ver, me está diciendo pista 12 Pista 12 se supone que está justamente por aquí Vale, confirmamos Vale, el motor número 2 está estabilizado Metemos ya el número 1 A ver, servicios de tierra ¿Qué es lo que tenemos? Este no, no lo pueden hacer Porque no, no hay espacio para meter el coche delante Así que tiraremos directamente con el avión Con la fuerza de los motores Tiraremos hacia atrás Y nosotros mismos, pues Ya colocamos lo que es el avión Bueno, bueno Pues el avión ya le tenemos Básicamente preparado para el vuelo Bien, contacte con la 125 A ver, volver a autorizaciones 125 475 Sigo diciendo, no es un vuelo muy largo De Valencia Alicante están a unos 100 No sabría deciros, pero entre 120 y 170 kilómetros O así como mucho No es un vuelo extremadamente largo Pero yo creo que va a estar muy chulo Porque si sale como está programado Deberíamos de ir volando por la costa Vale, pues esto lo dejamos así Directamente Tenemos el motor estabilizado Esto así Ponemos taxi Y empezamos a rodar Sigo diciendo No sé por qué cuando he entrado en este aeropuerto No me ponía que había puertas Y sí que las hay Vale, pues ya tenemos el avión preparado Vamos a pista Bueno chicos Os preguntaréis ¿Qué es lo que me había pasado Con el tema del internet? Bueno, lo que ha pasado Chicos Es que el cable Se lo habían comido las ratas Increíble Increíble Yo no sabía Que les molaba Comerse Este cable Pero Tenemos que ir por aquí No sabía yo Que les gustaba Lo que es el cable De la fibra óptica Pero Oye Que al parecer Es que se lo comen Se lo devoran Me han tenido que tirar toda la línea Y Nada Muy rápida la compañía Muy, muy rápida Me dio La avería me la dio el viernes Y Y nada Deciros Ya está solucionado Está al 100% Vale Le estoy dando un poquito de caña Para ir un poquito más rápido Vale Me habían dicho 12.000 de altitud Todo está programado Velocidad Como el vuelo no es muy largo No vamos a ir demasiado deprisa Yo creo que 240 está bastante bien Otra cosita chicos Os voy a decir En el vídeo que En el vuelo que hice De Buenos Aires A Plumerillo Mendoza No sé Recibí comentarios De algunas personas Que creo que son demasiado expertas Sobre el tema de que A ver Se quejaban Porque Decían que Las aerolíneas argentinas Esa skin que puse al avión Que es de una aerolínea real Que no existía Que tuvieran Lo que es decir Airbus Que sí Que habían tenido Un Airbus O tal Pero Que Que Bueno Que tuvieron dos Airbus No lo pintaron Y nunca volaron Chicos Yo eso no lo sé Yo Quiero dejar claro Que yo hago gameplays Y Y yo Lo que es decir Lo que tenga La aerolínea Real Iberia O lo que tenga Cualquier aerolínea No lo sé Me da igual Otra cosita Me estuvisteis criticando Un poquito Por el tema De que No sé Que hice el vuelo Con el Con el Airbus Y os voy a decir Para todos los expertos Que Que dejesteis un comentario allí De mega expertos Os voy a decir El juego no tiene el 737 No lo tiene El antiguo sí Pero este no Entonces Si no tiene el juego Eh Cómo Cómo vas a Valencia Cómo vas a Coger Y vas a A poner un avión Que el juego No tiene Valencia Tower ALC 316 313 Ready To go Runway 12 IFR To Alicante Nada Simplemente Os quería decir eso Ojalá Ojalá Estuviera el 737 Es uno de los aviones Que me gustan Vale Estamos autorizados Todo perfecto Pues Vámonos Aquí solamente falta Colocar el avión Y darle gas A ver si puedo Centrarle aquí Un poquito El avión Vale Yo creo que ahí está Bien Paramos un segundillo Revisión rápida Está todo bien Voy a poner Flap 1 Por si acaso No sé cómo de larga La pista Parece que es Bastante larga Y todo Pues está Como tiene que estar Vale Esto así Esto así Preparados Pues nada Le damos un poquito De gas Voy a centrarme Un poquito Aquí en la vista Ahí Para que rápidamente Seguro empecemos A despegar Quitar El tema De las ruedas Y no tener Ningún tipo De problema Por cierto Chicos Estamos volando Con tráfico Aéreo Real Jugadores Reales Y también Estamos En tiempo Real Un poquito Más Un poquito Más Estoy notando Como despega Automáticamente Solo Se quiere ir Un poquito Hacia la Izquierda Vale Va a coger La ruta Alc 316313 Contact Barcelona Center On 119 Decimal 45 119 Colma Dicho Un momentito 119 45 119 Decimal 45 ALc 3163 316313 313 Bueno chicos Pues aquí lo tenéis Valencia La última vez que estuve aquí en Valencia No terminaron las cosas muy bien No pero mola eh Mola Está bastante bien No sé yo si el puerto está bien recreado Y todo esto Pero supongo que si Bueno Vamos a ir al Asiento del copiloto En este caso Nos vamos a cambiar automáticamente desde aquí Copiloto Subimos un poquito Para poder ver las vistas Buah Como se ve Ah Una cosita super importante Que os tenía que decir Justamente este fin de semana Me ha mandado liga Eh El Una página donde hay Mod O addons Para este juego Para Flight Simulator 2020 Y sabéis lo que ya tenemos El primer Avión De mod Y es el F-18 Chicos El avión que quería para No sé Poder volar por Vamos a poner Quiero ver España Pues es un avión Muy bueno Para poder recorrer España Muy rápido Entonces Eh Yo creo que Que es una pasada Otra cosita Los que sois de por aquí De Valencia Me tenéis que decir Si esto Lo tenéis realmente Esto de aquí A ver A ver Supongo que sí Voy a quitar las cámaras Bueno pues si no recuerdo mal Tenemos que pasar Muy cerquita de Benidorm También Benidorm es una ciudad Bueno Alicante y Benidorm He estado personalmente Eh No hace mucho Y Me gustaría verlo Me gustaría ver A ver como Como está hecho Lo que es decir El tema de las playas Todo eso Eh Poniente Eh La playa de Levante No sé Ver así un poquito Lo de Como está Hecho en el juego Seguro que esta matrícula Será real Esta matrícula de aquí Ya sabéis que mi Matrícula es esta de aquí Esta es la mía Personal Y Luego pues La que tiene el avión Bueno Hemos superado los 10.000 pies Y estamos más lejos De De 8 De 8 millas Del aeropuerto Así que esto ya lo quitamos Y Nada Básicamente este también Pues es lo que os digo No es un vuelo muy largo Yo creo que estaremos Aterrizando en 15 minutos O así 15 minutitos O así Estamos aterrizando Y os vuelvo a decir Vamos despacito Vamos a 2.40 De velocidad Que no estamos yendo Extremadamente deprisa Bien Otra cosita chicos Con el corte de internet que he tenido He tenido un pequeño problema allí Tenía pensado grabar muchos juegos Tenía pensado grabar Flight Simulator Tenía pensado pues grabar muchas cosas Y el problema que hay que para jugar Por ejemplo Carmecani He tenido un problema porque cuando quería jugar Carmecani Pues todos los mods o estás conectado A internet o automáticamente Se te borran Se te borran todos los coches que tienes en el taller y todo Entonces eso era un problema Luego Flight Simulator Flight Simulator si no tenías internet Ni siquiera te deja entrar en el juego De hecho cuando le clicas Al juego para abrir Te sale un mensaje diciendo Que no tienes internet y que sin internet Pues no puedes jugarlo No sé si se ver Creo que se vería Ibiza No, no se ve Ibiza Bueno, se supone que por allí va un avión Ibiza tiene que estar por allí Debería De todas maneras vamos a echar un vistacito aquí Ibiza tiene que estar aquí Bueno pues este es el vuelo Estos son jugadores Que están volando por aquí Uy, hemos tenido una turbulencia Vale chicos Me he venido a mirar los motores Porque he visto como una pérdida de potencia De golpe Y no sé que es lo que ha pasado Temperatura exterior Menos un grado Y bueno lo que os decía al principio chicos No sé Ha habido muchos expertos En tema aeronáutico No, no aeronáutico Sino en el tema de la compañía de Argentina Que me criticaban personalmente Por hacer el vídeo con el Airbus Pues yo os digo Dar gracias de que os he hecho un vuelo Directamente con un Airbus Que lo De hecho Si me quisiera Si lo quisiera hacer a la realidad Al no poderlo hacer No haría ese vuelo Es que es así A ver Esto es un juego Es un simulador Y es un juego Puedes ir con el avión Que te dé la gana Puedes ir con un Airbus Como si quieres ir Con una nave espacial Así de claro Si está en el juego Lo puedes utilizar Es que me pareció un poquito increíble Incluso Algunos Llegó a faltarme el respeto Me llegó a faltar un poco así El respeto Como diciendo Como diciendo Ah no se calla tío El ATC Como diciendo Tío Que están metiendo un avión Que esta compañía no tiene Que queréis Si uno lo tiene Si no hay un 737 Que queréis que haga Pues lo hago con un Airbus También es vuelo de Las Vegas Vale un momentito Vale a ver A ver si le bajo un poquito el volumen Nosotros estamos volando Perfectamente Ahora mismo Y es lo que os digo Si no tengo lo que decir Ese avión Es imposible que yo Lo creo Lo fabrique O lo que vosotros penséis Yo os lo digo Ahora mismo Aviones comerciales Solamente tenemos dos Está el Airbus 320 Y el Boeing 747 Y el 747 Es un avión Que yo le veo más Para hacer vuelos Muy largos Vale voy a subir un poquito El volumen Que le he bajado demasiado Vale yo creo que por ahí Lo tenemos así Bueno chicos Voy a repetir Vuelos que tengo pendiente De Bogotá A Santa Marta Tengo también por ahí pendiente De Corea del Sur A Corea del Norte El vuelo de París A Roma No creo que le llegue a hacer Porque es demasiado largo Es un vuelo de Dos horas y media O algo así Es un vuelo Bastante tocho Así que no creo que lo haga Y luego tengo por aquí Desde El Salvador A Honduras Que ese me parece Muy interesante Ah por cierto Estuve leyendo el otro día Que queréis un vuelo Por Panamá Me parece muy Muy interesante Hacerlo en Panamá Porque quiero ver Bueno sobre todo Quiero volar con una avioneta O con un avión Que sea no muy rápido Quiero volar el canal De Panamá A ver como Como lo han recreado Simplemente Y luego tenemos aquí De San José A Una elección mía Pero San José No sé que país Supongo que será de México Por el código Que es MROC Pero bueno Ya veremos en un futuro Bien Tenemos que virar Justamente Pues Ya Tiene que empezar a virar el avión Vale Vamos a ver el giro Desde de fuera Ahí está Ya está empezando a girar Oye Ya os digo La skin de Iberia Le queda Muy bonita Muy Creo que muy bonita Bueno pues Se supone que Alicante Está por aquí No sabría deciros Y la zona de Benidorm No sé si era aquí O por aquí No me acuerdo Tío No me acuerdo bien Bueno ahora echaremos Un vistacillo Bueno echemos a ver Cuanto nos queda Estamos a 60 millas Vamos a ir reduciendo velocidad Ahí lo tenemos Pues nada Una de las cositas que os digo El tema de la vería Oye El servicio técnico De la compañía Que tengo Es impresionante Vienen súper rápido Te lo apañan súper rápido De hecho Vinieron el sábado El problema Es que el sábado No me lo podían cambiar Porque era Eh ¿Cómo deciros? Claro No se esperaban Que fuera lo que es decir Tirar toda la línea nueva Entonces Es un Un pequeño inconveniente Vale Estoy intentando localizar El La roca que hay en el mar Metido Al fondo de Benidorm Pero no la veo Tío No la veo Debería haber una roca Por aquí Donde esté Benidorm Y Bueno Que no es una roca Es Una isla Pequeñita Así Bastante grande Qué guapo El avión de Iberia Tío Está guapísimo Vuelvo a repetir Para los que queréis Las skins No sé Allí Meteros en Lo que es aquí en YouTube Y directamente Pues poner Fly Simulator 2020 Skin Cómo instalar Y automáticamente Os van a salir Un montón de personas Dando Un montón de skins Y dándolos también Cómo se instalan Yo os lo digo Yo es que si Lo hiciera Os Iba a ser un vídeo Exactamente igual Que cualquiera De los que vais a encontrar Vale Voy a echar un vistacillo Ahí Vale Con ATC No tenemos nada Buah Chaval Torre de control De 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 Barcelona En serio Tío Estamos sintonizados Con Barcelona No sería más simple Sintonizar con De Alicante Directamente Bueno De Valencia Directamente Alicante Para los que no Para los que no Conocéis Lo que es España Alicante está por aquí Bueno Por esta parte de aquí Valencia Está por aquí Y Barcelona Está Por allí Vale Nos dicen que bajemos A 4.500 Confirmamos Vamos a poner aquí Descend Maintain 4.500 Feet Expect 4DME Zulu Runway 2 8 Approach Via BISOR Transition Clear To BISOR ALC 316 313 Vale Vamos a ayudarle Un poquito Con el freno Y vamos a poner 4.500 Que es lo que nos han dicho Pero para poner 4.500 Tiene que ser Ahí Vamos a bajarle Vamos a bajarle Un poquito La velocidad 190 Va a levantar Un poquito El morro Siempre que vamos A frenar Un avión Comercial El morro Siempre 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 En el piloto Automático Frena Levantando El morro Siempre Pues yo creo Que venidor No sabría decirlo Si es esto No Yo creo que venidor Es mucho más grande Que esto Tío Si porque No me suena Porque No recordar Que venidor Tenía una montaña Bastante grande Detrás Y esto No me suena Mucho Tiene que estar Por aquí Tiene que ser Por aquí Si porque Mira Allí está La roca ¿Veis? Mirad Allí está Allí está La isla Esa que os decía Esto de por aquí Ya os digo No tengo ni idea De Qué zona Será Tío De todas maneras Está bastante Mal hecha Está bastante Bastante Mal hecha Está todo En ultra Y Deja Bastante Que desear Esta zona Hola Hola ¿Qué ha pasado Con mi panel? Lol ¿Qué? ¿Qué? What the? ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí Tío? Qué cara Chaval De felicidad A ver Esta chica Lol Ya sé Lo que ha pasado Se ha quedado Como en la vista Exterior Qué narices Vale Un momentito Camina del piloto Ahora No sé qué ha pasado ALC 316-313, por favor ignora. Voy a 119, decimal 075 ALC 316-313. VALENCIA APROCHE ALC 316-313-4500. ALC 316-313, VALENCIA APROCHE CONTINUUM EN ORAS PLAN. ALTIMETRO 0.07. ALTIMETRO 30.07. 30.07, 4.500. Vamos a bajarle un poquito más la velocidad, en este caso podemos bajarle a 170. ¿Veis? Esto es lo que os decía, la pequeña isla que hay enfrente de Benidorm. Todo esto es donde están los garitos de fiesta, como yo digo, para la noche. Y luego esta otra playa, pues es un poquito más relajada. A ver, no está muy bien hecho, eh. No está muy bien hecho. Porque nosotros, yo recuerdo que nosotros el hotel le teníamos subiendo desde por aquí. Por la calle principal, que es esta de aquí, nuestro hotel estaba por aquí. Que por cierto, este edificio es altísimo, eh. Estoy muy debajo de este edificio, eh. De este rascahielo, vamos a decir. Y es muy, pero que muy alto en la vida real. Bueno, a ver, tenemos un giro de 90 grados, básicamente en breve. Hostia, ese giro es... es una esquina, macho. ¿Os habéis dado cuenta que los botones no giran ahora? Mirad. Puedo cambiar, pero los botones no giran. Se ha buqueado, tío. ¿Qué ha pasado con esa cámara de antes? Miloto, primer plano. No sé qué ha pasado con esa... Con esa cámara que... Que se han bugeado. Supongo que será otro pequeño fallo de... Del juego que tendré que corregir. Por cierto, voy a hacer una cosa muy importante. Voy a quitar el freno. Está quitado, lo que pasa que no lo podemos ver. Pero está quitado. No lo pone ahí, que está a cero. Por cierto, creo que tenía que contactar, ¿no? Solicitar vectores, tal, tal, tal... No. Ya hemos contactado con... Valencia, aproximación, continúa, tal, 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 tal... Pero yo con Valencia no tengo que hablar. Tengo que hablar con Alicante. Si yo no estoy en Valencia. Alicante. 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 Esto, sin verlo A ver, vamos a ir a una cámara externa Nada, que no gira, tío Que no gira No sé, ya llegará el día que haga un vuelo Sin ningún tipo de bug Ya llegará Pero a día de hoy, ya os digo Es difícil Bueno, estamos volando al mínimo Sin necesidad de utilizar lo que son los flaps Estamos volando ahí bastante justillos Pero bastante bien Vale, vamos a quitar esto Que parece ser que tengo activado A ver si lo he quitado Es que parece que estamos metidos O también se ha bugueado en el exterior Y a lo mejor no cambia lo que es La imagen Claro, se ha bugueado lo que es en el exterior Sí Están que se ven como abiertos Pero realmente está cerrado A ver, espero que esto esté armado Espero que esté armado ¿Quién ha movido eso? Está el copiloto manejando Está todo el... ¡Lol! Acabo de ver que se ha movido ¡Ah! Vale, que ha vuelto, que ha vuelto, que ha vuelto ¡Eh! Que se ha arreglado Que se ha arreglado Claro, por eso se ha movido de golpe Se ha arreglado Mira, los spoilers están armados ¡Qué guapo, tío! No hay vuelo que no tenga un bug Vale Voy a activar esto Que antes, ya sabéis que como se ha bugueado Al final no lo he hecho ¡Ay, la madre que lo parió, tío! Increíble Vale, la velocidad Me está diciendo que está un poquito ahí 2.500 Bueno, pues en un principio Todo está correcto como tiene que ir Voy a meterle flap 1 para Ayudar al avión un poquito Simplemente ayudarle un poco Y podemos empezar a reducir un poquito Más la velocidad, si queremos ¿Cuánto estamos de... De pista? Vale, todavía estamos un poquito lejos Por cierto, creo que estamos sin ILS ¿Sí? No tenemos ILS Bueno, pues ya veremos A ver cómo le aterrizamos Tendrá que ser un aterrizaje visual ALC 316313 You are 17 miles east of Alicante Contact Alicante Tower On 119 or decimal 855 When inbound Tower on 119 or decimal 855 ALC 316313 855 Y contactamos Alicante tower Alicante tower ALC 3163131317 El alacalley Alc 3163131317 El alacalley Alc 31631313 Alc 31631313 Alicante Tower Alc 31631313 Alicante Tower Alc 3163131315 Alc 316313131313131317 Vale, vemos allí la pista Aterrizar 0.07 con 0.9, 1. Otra cosita, creo que el aeropuerto de Málaga no existe en el juego, ¿eh? Creo que no. ALC 316-313, ¿cobre? Aproximación y 4DME ZILU runway 28, DESPJATA ALC 316-313. Vale, solamente nos faltaría lo que es decir. Vamos a irle bajando ya la velocidad de aterrizaje. En este caso vamos a bajar a 150, lo primero. Vamos a llevarle un poquito por encima de la velocidad que tiene que llevar. Ya podemos meter flap 2. Veo que baja correctamente. Flap 3. Y full flap. Bueno, pues ya tenemos el avión preparado para... Para la toma en tierra y... Nos estamos acercando por BOR. No suelo aterrizar con este sistema. Es la primera vez. Primera vez que aterrizo así. Así que a ver qué tal... Lo hace. Vale, metemos aproximación ya directamente. Por BOR sería aquí. Ya os digo, es la primera vez, ¿eh? Primera vez que aterrizo por este sistema. De hecho, me da la impresión de que está descendiendo automáticamente también. Como el ILS. Sí, sí, porque está bajando, pero... Eh, altito. Está un pelín a la izquierda. A la izquierda, que sí, el avión. Da la impresión. Bueno, puede ser por el tema del aire también. Vale, vamos a poner los frenos a medio. Revisión rápida para el aterrizaje. Vale. 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 Bueno, pues ahí podemos ver la aproximación. Creo que la va a hacer muy bien por BOR. Hostia, tío. Pues no ha aterrizado nunca así. Y lo está haciendo perfecto, ¿eh? Ya os digo, ¿no? Nunca. Nunca he aterrizado con este sistema. Vale, tenemos viento. Por eso, el avión está un poquito hacia la izquierda. El tema del viento lo han simulado muy, pero que muy bien en Flight Simulator. Ya os digo, en este simulador lo han hecho genial, el tema del viento. Tema de turbulencias... Tema de turbulencias... Tema de turbulencias... Es que está muy, pero que muy bien. Clear to land runway 28 ALC 316313. Vale, vamos a bajar a ciento... 45. Sigo diciendo, no sé cuál es la velocidad aproximada de... De... Del Airbus para tomar tierra. Pero en este caso, siempre, siempre, siempre ronda entre 143 y 147, dependiendo del viento. Bueno, siempre le he aterrizado sobre 145. Es una velocidad que tengo... Marcada de... De que es una aproximación bastante buena. Miren cómo se mueve con el aire, tío. Increíble. 400. 400. 200. 200. 200. 100. 200. 60. 50. 40. 30. 20. Retire. 18. No... No me ha gustado el toque, tío. No me ha gustado el toque para nada. Sigo diciendo que El sistema de aterrizaje del Del Airbus No está Cien por cien Elaborado A ver chicos, ha aterrizado automáticamente Solo el avión, pero solo Es decir, yo no he hecho absolutamente nada Le he dejado ir, le he visto que iba bien Y solamente le he quitado la potencia Justamente cuando hemos llegado lo que es Al toque de pista Sigo diciendo que Se aterriza mucho más suave Con un aterrizaje Manual Que por los sistemas Bueno, otra cosa que decir Que el avión Airbus El 320 El 320 y el 7 El 747 Vale, vamos a darle poder De radio Al acopiloto Así por lo menos Que me haga un poquito de ayuda Vale, recuerdo muy bien ¿Dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a una puerta Que está justamente Al final de todo Básicamente Vale, ponemos aquí la vista Vale, acabo de ver lo más cutre que he visto en mi vida En Flight Simulator Justamente Esta parte de aquí De los autobuses Que se ven ahí Todo borroso Parece un desguace Mira, DHL Parece Madre mía, chaval Como está DHL Está en la ruina Está en la ruina DHL, tío Los edificios Están mal Así Como mal construido Madre mía, chaval Y eso que tengo el juego en Ultra Con nivel de detalles De edificios Y todo Al máximo Oye, pues así a lo tonto a lo tonto Nos hemos ido a 48 minutos De De vuelo Y Ya os digo Ya os digo En un principio No tenía pensado Que fuera tan Tan largo Oye, ¿qué pasa aquí en Alicante? ¿No hay ni un solo avión o qué? Ahí, un pivote en mitad La línea de Del carril de De rodaje Vale, vamos a quitar esta luz Vamos a poner taxi Esta las tenía que haber quitado ya En la estrobocópica también Bueno, supongo que esto será como todo Habrá aeropuertos que estén más detallados Aeropuertos que menos No todo lo que tiene este simulador Es 100% perfecto El aeropuerto de Barajas Es una maravilla El aeropuerto de Barcelona Es impresionante también Eh, ¿qué más? Eh, no sé Mirar el vuelo de que hicimos De Buenos Aires Eh, Buenos Aires Un aeropuerto increíble Y luego llegamos a Mendoza Bueno, Plumerillo Mendoza Y el aeropuerto era Super cutre, tío Para, 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 para Que no paras Bueno, se supone que tenemos que ir A aquel último de allí Donde parece que hay un árbol bugueado Vale, justamente si giro ahí Me quedo sin alas Voy a girar aquí Y exactamente Lo que os digo Deberíamos de parar justamente Donde están los árboles En este caso Vamos a parar aquí a la izquierda Porque si no Ay, la hostia Vale, vamos a quitar esto En un principio Vamos a ir apagando motores Bueno, de hecho Con encender el generador externo Que nos lo deberían de haber Puesto ya Bueno, las baterías están puestas No se deberían de apagar 118-155 Servicios en tierra Sintonizar en tierra 118-155 Eso lo tenía que haber hecho El copiloto Que para eso le he dado Autorización Solicitar conexión con pasillo Alicante No podemos conectar el pasillo Distancia No, parece que está bien De distancia Bueno chicos Pues lo vamos a dejar por aquí Creo que todavía tiene Bastante bug El tema del simulador Tienen que ir solucionando Algunas cosillas Pero ha estado El vuelo ha estado Muy chulo Y lo bueno No se Venidor me ha molado Otra cosa Esto que se ve así tan cutre Tengo que mirar ahora Por que motivo es Porque ya os digo Tengo el juego en ultra Y me parece que esto se ve Bueno, el corte este De la carretera Así que hace hacia abajo En el aeropuerto Buah, que malo tío Lo han hecho bastante Bastante malillo Bueno, pues como siempre Si os ha gustado Botadle like, suscribiros Y nos vemos Adiós